Hola, hola, mi querido y adorado guerrerito, guerrerita, mi mensajero, mi mensajerita de amor. ¿Cómo están? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es mensajes de tu ser interno. Vamos a ver exactamente la primera carta y vamos a ver esa energía que nos puedan estar hablando, pues, del amor y el desamor. ¿Qué cositas hay por allí? ¿Qué tenemos que averiguar? ¿Qué tenemos que sacar a relucir en este momento? Vamos a ver, pues. Sacamos aquí, volteamos, tomamos. Y esta primera carta. Esta carta es. ¿Estás esperando noticias? ¿Estás esperando acontecimientos? ¿Estás esperando que llegue algo, que llame a alguien, que venga alguien? ¿Qué? Eso es lento. Déjame decirte. Eso no es todavía. Yo no voy a decir que no va a ser nunca, pero esto todavía no es. Hay noticias muy lentas que vienen, que quizás van a llegar, van a ir al pasado, quizás que van del futuro, pueden estar viniendo al pasado, pero es algo lento. Lo que sea, lo que estés esperando que llegue, quizás a lo mejor estás ahorita solo o sola, ¿verdad? Y quisieras entonces saber cuándo puede llegar un amor a tu vida. ¡Oye, pero ya está bueno! Ya de verdad tengo mucho tiempo solo o sola. En verdad, ya estoy más solo que la una. Una, vienen noticias lentas. Esto no me quiere decir que es que no van a venir noticias, sino que hay noticias que tú estás esperando, pero que esas noticias o esos acontecimientos van a llegar en otro momento, no tan rápido como tú quisieras. Ok, ahí te lo dejo. Entonces, yo quería preguntar por aquí, por casualidad, que realmente cuál es tu reacción con respecto a esta situación que acabamos de hablar. Yo sé que tú estás esperando algo rápido. Yo sé que tú quizás a lo mejor estás esperando que te decepcionas porque tú quisieras que llegara todo algo a esto, lo que estás esperando rápido. Pero a veces, mira, lo bueno se hace esperar, ¿sabes? Muchísimas veces las cosas lentas salen mejor que todo apurado. Vamos a ver entonces qué más hay, porque aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿ok? Aquí vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando. Voy a ver primero cuál es tu reacción. ¿Cómo estás tú energéticamente con respecto a esta situación? Oye, mira, sí que te lo digo. Tú estás creyendo, en verdad, con este cuatro de copas invertido. Quizás ahora es que tú te estás dando cuenta de muchas cosas, ¿sabes? Quizás a lo mejor, oye bien, aquí viene, mira, aquí viene un nuevo idilio. Aquí viene una alianza de amor. Aquí tú no tienes por qué preocuparte. Yo no sé cuál es la preocupación tuya, mi querido mensajerito, pero aquí las cartas me están hablando de otra cosa. Aquí, oye bien, aquí las cartas, lo que en sí, la lectura con esto, me está diciendo que no es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, no es cuando nadie quiera. Y vamos a decir así, hablar del verbo querer, yo quiero, tú quieres, él quiere. No es cuando nadie quiera, es cuando el destino así lo disponga. Entonces, espérate poco a poco, te dice el tarot, te habla, te comenta y te habla el tarot en sí, que en este tiempo en que todavía esto no se da, prepárate para lo que venga, porque va a venir algo bueno para ti. Ya las cartas lo están diciendo, no estoy hablando yo por hablar, ni estoy diciéndolo por asumir, estoy diciendo lo que estoy viendo en este momento. Hay una alianza que viene para ti, eso es seguro. Aquí hay el dos de agua, es el dos de copas en otro tarot. Lo que pasa es que este tarot es diferente, pero aquí el dos de copas me está hablando, me está indicando que aquí viene una alianza de amor. Sí porque sí, viene a materializar y nada más y nada menos con el haz de oros. El haz de oros es el sí más grande que tú te puedas imaginar. Aquí es seguro que algo viene para ti, lo que tienes es que tener paciencia, lo que tienes es que tener un poco de tranquilidad, de tomar las cosas con calma, de ver que las cosas sí se pueden dar, que tú te las mereces, tú te lo mereces. Ahora, fíjate tú, aquí es donde es bueno explicar lo siguiente. El tarot te puede decir, viene, la semana que viene está llegando fulanito o fulanita de tal. La semana que viene o dentro de un mes o lo que sea, vas a tener esta alianza de amor, claro que sí. ¿Qué gana el tarot con decirte esto si tus energías las estás desgastando de otra manera o las estás aplicando de otra manera? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el tarot no es que te va a decir lo que va a pasar. El tarot te va a dar una proyección a lo que pudiera ocurrir, pero todo en dependencia o dependiendo de las energías como tú las estés viendo. Este es el ejemplo. Yo te puedo decir a ti, mira, va a venir acá este amor grande, que aquí lo estoy viendo, mi querido mensajero. Viene un sí porque sí, viene a querer materializar en este jardín de amor contigo. Sí que te lo digo. Y va a ser una persona que realmente va a saber desde el primer momento lo que tú le estás dando. Es una persona que siempre lo va a saber, lo va a tener presente. Una persona muy amplia que lo va a entender, lo va a saber. Quizás porque a lo mejor ha tenido también sus problemas y ha tenido lecciones que pasar. Esto es una bella proyección a futuro que viene para ti. Pero si tú me vienes ahora a decir, no, hombre, pero eso lo estoy oyendo yo desde hace tiempo y nunca pasa. Eso no, hombre. Mira, yo lo que pero yo lo que quería era que viniera ahorita, no que viniera. Ahora, entonces estás cambiando las energías, entonces estás haciendo otra interpretación de esto. Entonces, al final, la proyección de futuro se hará realmente como tú lo estés pensando o como tú lo estés llevando o como tú estés alineando esa energía. Creo que me hice entender. Ok, entonces vamos a ver aquí qué más puede venir porque aquí ya te estoy vaticinando sin necesidad de decirte va a venir el pasado, va a venir el futuro, va a venir esto. Aquí te estoy diciendo que aquí tienes una alianza de amor que es de todas sí, que es súper sí, un requete contra sí y que esta persona ahora, bien sea el pasado, bien sea el futuro, viene ahora bien clara en lo que tú le has ofrecido o como tú has ofrecido la relación o como tú has dado de la relación. Vas a ver apreciarla. Ok, entonces, siendo así, vamos a ver ahora acá qué otras cositas de proyección en sí a futuro me pueden estar dando. Mira, pues te enteras de algo, sale a la luz muchísimas cosas, estás empezando a darte cuenta de cosas que tú no sabías, ahí las estoy viendo. No necesariamente tienen que ser cosas malas, también pueden ser cosas que tú no sabías, pero ahí las estás viendo. Ok, vamos a seguir sacando acá y vamos a ver más. Mira, una persona que se está, se va a querer, como decir, apegar una persona con muchísima pasión que va a querer apegarse a la relación, apegarse a ti como debe ser. Va a querer de verdad no soltarte por nada del mundo. Cuando sabes lo que vales y es que ya con esta carta te lo dije, una persona que sabe realmente lo que tiene en sus manos no es cualquier persona que va a querer a saber, que va a querer hacer como como pasa con muchísimas personas que después se dan cuenta de lo que tenían y no lo sabían. Esta es una persona que está clarísima desde el primer momento. Vaya que sí, mira, mira la gran, mira la rueda de la fortuna como le está, como como está, como está saliendo. Dime tú si realmente esto no es, no vale la pena. Dime tú si esto no vale la pena. Vuelve y digo, yo no sé, no me voy a comprometer a decirte esto es definitivamente un pasado o este definitivamente un futuro. No señor, aquí no lo estoy viendo, sino como que hay algo que va a suceder en tu vida con respecto a el amor. Sí que te lo digo. Sí señor, ahí estoy viendo que en verdad la persona no se no se no se moviliza todavía. Quizás a lo mejor la persona todavía siente que necesita estar más segura para poder entrar de nuevo, para entrar pues en la relación como se dice. Pero si hay intenciones de una materialización definitivamente lo que pasa es que a quien yo estoy viendo un poquito indeciso o indecisa eres tú. Te veo como que hay algo que no fluye, no termina de fluir muy bien porque quizás a lo mejor te cuesta creer esto o sientes que de verdad es como demasiado. O estás diciendo esto no lo puedo creer y como no lo puedo creer sientes como un rechazo o sientes como la necesidad de rechazar un poco y esa persona se va a dar cuenta de esa inseguridad que puedes tener. Entonces trata de pensar muy bien en todo esto antes de tomar una decisión. Veo que aquí se clarifican mucho las cosas. Aquí estoy viendo que una gran clarificación viene. No tienes por qué preocuparte porque esta persona, aunque tú digas, aunque tú pienses es que esto es demasiado, esto no lo veo, esto me parece que no, esto no es así, esto en algún momento se va a caer, esto a mí siempre me pasa lo mismo, esto se va a caer en algún momento. Bueno, ahí te digo que si tú estás con esa energía, pues así mismo va a suceder. Mi querido y adorado mensajero, escucha consejos, tú te lo mereces, tú también tienes derecho a ser feliz. Y esto sucede, esto no sucede nada más que en las películas, esto no le sucede nada más a algunas personas contadas, esto le puede suceder a todo el mundo. Mientras tengas las buenas energías, ahí te lo dejo, ahí te sigo dejando esa lectura, te pongo esto aquí para que entiendas que sí van a ver que es aquí. Si te vas a aclarar, si te vas a clarificar, si te vas a dar cuenta después de que sí es cierto, todo iba bien. Si te vas a dar cuenta que en verdad, en verdad, pase lo que pase, puede ser que esta persona haya tenido un pasado. Puede ser que esta persona a lo mejor todavía, aunque está con alguien, quizás ya está de salida, también puede ser. Y ese es el miedo que tú puedas tener ahorita. Pero tómalo con calma, deja que todo fluya, deja que todo se vaya dando por sí solo y te vas a dar cuenta de los resultados tan maravillosos que vas a ver. Porque sí que te lo digo, ya la proyección al futuro está hecha. Ahora eres tú quien tienes que acomodar esas cartas, eres tú quien te toca o ponerla así o ponerla asado o voltear esto, voltearlo para allá según tu energía. Eres tú ahora responsable de todo esto, mi querido mensajero, mi guerrero. Vamos pues, vamos a seguir y vamos a sacar la última carta. Y te están diciendo, mira, aires de cambio, viene para ti un cambio, termina de convencerte, vale. Viene para ti un cambio, no seas tu propio enemigo o tu propia enemiga. Viene ese gran cambio para ti, ya tú estás enfocándote en ti, ya tú estás como decir, aquí es donde me monto. Me monto en mi altar, me monto en mi pedestal y que venga lo que tenga que venir. Y si no sirve, pues que se vaya para la conchinchina, pues ya, pero no le tengas miedo. No pienses que no te lo mereces, todo lo contrario, te mereces eso y mucho más. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido. Y aquí para que vayas viendo esto, para que vayas viendo esto, que esto me encanta. Mira, aquí lo tienes, aquí están estas cartas, visualízalas, tómale fotos, fíjate bien, haz un captura de pantalla. Pero mira esto, cada vez que te acuerdes, mira esto, qué bonito. Una alianza, un sí grande con este haz de oros y sí, esa persona viene a ti, pero ya sabiendo de verdad lo que tú vales. Y sabiendo de verdad lo que tú eres capaz de dar. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajerito. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Parece ser que le estoy leyendo es a alguien que no tenía nadie y que siempre ha querido pensar que no se merece nada. Y resulta que está perdiendo los mejores años de su vida, están pensando con esa mente, teniendo cucarachitas en la cabeza. Perdóname, perdóname, perdóname. Bye, bye. Bye.